51 años de su vida la ha dedicado al servicio de la UCR. Don Federico Vargas fue ministro de Hacienda y el primer director de la Escuela de Economía de la UCR, lugar donde todavía ejerce como profesor. Él fue uno de los funcionarios que recibió un reconocimiento por laborar en la institución durante mucho tiempo. Ha sido en realidad toda mi existencia, ¿verdad? He estado muchísimo más tiempo en la universidad que fuera de ella en mi vida, desde luego, ¿verdad? Y en realidad mi vida ha transcurrido alrededor de la universidad. Incluso cuando ocupé puestos públicos, ¿verdad? Seguí dando clases. El acto de reconocimiento fue organizado por la Oficina de Recursos Humanos y la Vicerrectoría de Administración, en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación. Se destacó la labor de los funcionarios que han trabajado ininterrumpidamente por 20 años y se les entregó un certificado. Daniel Briceño, miembro del Consejo Universitario, destacó la contribución de estas personas en el fortalecimiento de la UCR durante los 75 años de la institución en el servicio del país. Ellos han logrado, a través de su trabajo tesonero, hacer que nuestra universidad esté en una de las posiciones más importantes a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y esto representa para nosotros un gran logro y un reconocimiento del gran trabajo que ellos han realizado a lo largo de todos estos años. La entrega de estos reconocimientos se realiza cada año, con el fin de valorar la lealtad y dedicación de los funcionarios y funcionarias a la UCR, una institución que les brinda trabajo con el cual mantienen a sus familias a la vez que contribuyen al desarrollo social, de investigación y académico del país.